Mientras ella está descansando En los jardines Los obreros Trabajan sin cesar Y uno Que pide agüita fresca De tomar Y otro que nada pide Y no le dan Pero hay que tener Un sueño equivocado Para no darse cuenta que algo anda mal Mientras ella sigue con sus preocupaciones De cuál es la mejor manera de servir Alguien a su espalda pega un saque a la botella Que derecho al pico va a parar Pero hay que tener un sueño equivocado Para no darse cuenta que aquí algo anda mal Y cuando escuchas el ladrido de los perros Es el que recién llega y quiere estacionar Cada uno de ellos responde por su nombre Y el peluquero los atiende cada vez Pero hay que tener un sueño equivocado Para no darse cuenta que no da para más Y el peluquero los atiende cada vez Por eso cuando llega la hora de la cena Aunque todo está servido Pero nadie está No será que sus propios fantasmas Hacen sombra Y nadie se distingue en su lugar Es muy posible que algún día en el periódico Aparezcan apoyando una nueva resolución Que la vida sea la vida en el periódico Que la vida sea más justa entre los hombres Y que la paz exista por doquier Pero hay que tener un sueño equivocado Para no darse cuenta que aquí algo anda mal De la vida sea más justa entre los hombres Y que la vida sea la vida en el periódico Y que la vida sea más justa entre los bebés